Hola, ¿qué tal amigos de Irizú México? En este video te voy a contar cuáles son las promociones que tenemos para ti en El Buen Fin. Acompáñame al siguiente video. Queremos celebrar contigo este Buen Fin y queremos brindarte las mejores promociones y por ello, en Irizú México trabajamos en tres opciones para ti. Todo depende, tu posibilidad y qué es lo que quieras comprar. ¿Te interesan? Acompáñame. La promoción número uno en El Buen Fin es la siguiente. Si aún no tienes un eribebé y deseas uno, aplica un regalo muy especial. Sabemos que se acerca la época de frío y por ello tenemos... La placa térmica. La placa térmica proporcionada por nuestro amigo editor que le gusta las enchiladas, ya lo saben. Esta placa térmica es de regalo para ti si tienes un erizo. Recuerda que la promoción de El Buen Fin es únicamente del 9 al 20 de noviembre. No aplican otras promociones y solo en esas fechas. Así que aprovecha. La promoción 2 es muy interesante y te lo explico. Esta aplica para dos eribebés. ¿Qué quiere decir? Es probable que tú quieras los dos eribebés o también que tú quieras uno y tu novia quiera otra. Que tú quieras uno y tu hermano o tu amigo o el primo de un amigo también lo quiera. Esta promoción tiene más regalos. Así que mira. Te va a tener un... Sustato de maíz. Además va a incluir... Échale una, échale otra. Le doy otra, ponga el otro. La placa térmica. Claro que sí. La placa térmica para que también tengan muy buena temperatura sus eribebés. Y además sabemos que los eribebés son una máquina de popó. Y por ello le tenemos la letrina que no sobre la letrina. Incluye también la palita y el sustrato de papel. ¿Te parece interesante? Así que aprovecha y pide dos eribebés. Es muy importante tener un eribebé en tu familia. Y recuerda que puedes tener toda la historia de nuestro equipo de Erizo México. Recuerda. El 9 al 20 de noviembre únicamente y no aplican otras promociones. ¿Pero qué pasa si tú ya tienes un erizo y ya no quieres otro? También pensamos en ti, amigo, amiga. Esta promoción es muy especial pues tenemos un 10% de descuento en toda la tienda referente en accesorios. Puedes tener desde la preventa de una rueda. También puedes tener desde la preventa de un alimento masuri, sustrato. Todo lo que se te ocurra tenemos para ti. Recuerda que tenemos también productos para baño y salud. Así que aprovecha y pide tu descuento del 10%. ¿Tienes más dudas? Por favor, comunícate con un accesorio. Y con mucho gusto te ayudamos. Y la última oferta es para nuestros amigos que tienen un sistema de apartado. Es decir, han apartado su bebé y han pagado poco a poco pero aún no lo liquidan. Esta promoción aplica para regalarles 100 pesos en accesorios para lo que le gusten utilizar. Esta promoción es para gente que ya lo tenía apartado previamente pero que no ha liquidado. La misión es que liquiden antes del 20 de noviembre para que pueda ser aplicada. Y recuerden que no aplican en otras promociones. De verdad, queremos que vivan la experiencia de tener un Eribebé. Sabemos que es una experiencia hermosa y queremos compartirla con todo México. Si te interesa, por favor, entra a nuestra tienda en línea erizomexico.com Con mucho gusto te ayudamos. Y además tenemos saludos muy especiales para nuestros amigos. No crean que los olvidamos. Como saben, el Buen Fin ahora durará dos semanas y por ello tenemos ahora doble tandada de saludos para nuestros amigos. Comenzamos con YouTube y un saludo muy grande a Juliana Saucera. Un saludo, Juliana. También tenemos un saludo para Belén Rodríguez en Instagram. Su cumpleaños es el 30 y quiere que le manden unas enchiladas para su editor. Así que vamos a darlas con mucho gusto. Probablemente en un siguiente video las tengamos para que vean que sí cumplimos lo que prometemos. También un saludo para Torta de Huevito. ¿Serás humano? ¿Venderás comida? Cuéntanos quién eres Torta de Huevito. También un saludo para Mochi Erigato. También un saludo para nuestra amiga Palomi Barra de Instagram. Y también un saludo para Vale Cruz de Instagram también que ya casi es su cumpleaños. Estamos en un mes de muchos cumpleaños pero no nos dice cuándo. Así que por favor déjame en los comentarios si viste este video. Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos al próximo Erin Promociones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!